...al aire todos dementes, pasa la historia de nuestra nación, siglo tras siglo... Bueno, después de esta semana movida en la Ciudad de Buenos Aires, donde el viernes pasado se conoció el fallo... De la Cámara. ...de la Cámara Federal, donde los tres jueces por unanimidad han procesado a Mauricio Macri. Me gustaría que miremos una pequeña síntesis que hemos hecho sobre esta historia... ...y después la comentemos. ¿Les parece bien? Es el error. Lo que tiene que ver con la causamia son dos llamados por un teléfono celular... ...que estaba a nombre del comisario Jorge Palacios, a un lugar que había una orden de allanamiento. Lo que libra el doctor Galeano, se verifica si hay alguien en el lugar para allanar... ...porque era un allanamiento con detención de Cano Redul. A ver, perdón, usted dice que antes de allanar un domicilio para detener a alguien... ...la policía llama para verificar si hay alguien. Ah, la verdad que es la primera vez que escucho que alguien llama a la casa. No, le pregunto si no parece por lo menos ingenuo llamar a un sospechoso al teléfono... ...antes de allanarle la casa. Y otra cosa que me dijo ese famoso testigo es que cuando llegó el allanamiento... ...la comida todavía estaba en la mesa. O sea, que alguien les avisó del allanamiento. Lo que pasa es que ese día se hicieron una serie de allanamientos muy importantes. Creo que en total fueron 16. Se hizo. Un viernes. Efectivamente. Y yo me acordaba, digo, Fanny iba a estar contenta. Poco de tarde, pero se hizo. Y se hicieron una serie de allanamientos muy importantes. Así que pudieron haber tomado conocimiento de que... ...podrían ser... ...claro. La designación del ex comisario Jorge Palacios al frente de la nueva policía porteña... ...por parte del jefe de gobierno, Mauricio Macri, reavidió los dientos de hipocresía. Todos rechazan este infame nombramiento. Estamos muy contentos de la designación que hemos hecho. Más allá de la agresión que estamos recibiendo de un sector muy politizado. Hay familiares de víctimas de la AMIA. Hay una minoría de familiares arrastrado por gente muy radicalizada... ...que no actúa en buena fe, actúa en mala fe, ciliputa de cosas que no existen. Hay algo que no me cierra en toda esta historia. ¿Por qué Macri no encara contra el fino Palacios? Es clave lo que... ¿Por qué no lo dice? ¿Por qué no entra contra este hombre? ¿Qué sabe el fino Palacios de Macri? Que Macri nunca lo acusa de haberlo embarcado en esta historia. ¿Es algo que no puedo creer? La nación. Palacios. A James lo recomendé yo. ¿No le dijo Palacios a James? No, de ninguna manera. Nadie recomienda a alguien que no conoce. Él es el que lo quiere meter en el gobierno. Él es el que se lo quiere meter a Macri. Y Palacios es Macri en este tema. Yo creo que es de lo único que no ha hablado hasta el día de hoy, Mauricio Macri, ¿no? Él se pierde en la nebulosa, que Ciro James fue policía federal, que esto y lo otro. Pero de Palacios no habla, que Palacios es el que lo trae a Ciro James, ¿no? No sé, a ver, la sensación, dando unos pasos afuera, observando todo este proceso desde que comenzó a ejercer el cargo, es, como digo como hombre de teatro, es como cuando lees una tragedia griega, que en el principio ya sabes que el final va a ser así y que no hay remedio, y que el final va a ser malo. Entonces, tengo la sensación de que esto es como un camino que se estrecha cada vez más y se estrecha cada vez más, y como en todo camino que se estrecha, las cosas que van por él tienen que ir más rápido. Y es una, bueno, es esta sensación, ¿no? Espero que no, porque realmente no le deseo mal a Macri, no tengo nada personal contra él. Pero bueno, si fue culpable de estos delitos, va a tener que pagarlos, inevitablemente. ¿Y qué? ¿Por qué no me contás qué quiere decir que tres jueces deciden este...? Bueno, mirá, yo me gustaría mostrarte primero cómo Macri siempre se para frente a los jueces como no se para a ningún ciudadano argentino. Porque cuando dos jueces, un juez o tres jueces te están juzgando, vos no le salís a decir mamarracho. Pero esto no es un comportamiento de ahora que Néstor Kirchner lo manipuló. Nosotros hemos preparado un trabajo que, fíjense, se llama Macri y la justicia. En el año 2001, el juez Liporace lo procesa por contrabando de auto. Este fallo del juez Liporace fue ratificado por la Cámara y llega a la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema de Justicia lo sobresee a Mauricio Macri y es una de las cinco causas que después usa la Comisión de Juicio Político para destituir a los cinco jueces de la Corte Suprema que destituyeron en el 2004. Pero recordemos que cuyo presidente era Julio Nazareno. ¿Qué dijo Macri cuando el juez lo procesa por el contrabando de auto? Dijo que el juez estaba liderando una conspiración en su contra. Miren esta frase, dice, en este país no van presos ni los drogadictos ni los delincuentes. Y se la agarran con uno. No quiero pensar en un supuesto complot contra mi figura y la de mi padre, aunque en la Argentina estamos acostumbrados a eso. En octubre del 2002, en octubre del 2002, el juez Matt Juvian lo procesa por el tema de las cámaras de seguridad que contrata en Boca. ¿Por qué? Porque esas cámaras, a él y a Julio Grondona, porque él paga un millón doscientos cincuenta mil dólares por esas cámaras y River había pagado por las mismas cámaras quinientos veinte mil dólares. Él que dijo allí, dijo respecto del procesamiento del juez, lo que hizo este juez es una falta de respeto. Este juez carece de fundamento. Esto fue octubre del 2002. Ahora vamos al Macri jefe de gobierno. Fíjense, la jueza Elena Liberatori en el año 2008, ni bien asume, Macri asume en el diciembre del 2007, la jueza, él interviene en la obra social de los trabajadores de la Ciudad de Buenos Aires y la jueza le limita esa intervención. ¿Qué le acusa? Le acusa a la jueza de actuar sin objetividad y sin imparcialidad. En septiembre del 2008, Mauricio Macri se refiere al juez Gallardo que tomando una demanda el juez de la asociación civil Casa Amarilla pide que le entreguen unas viviendas que estaban construidas en Casa Amarilla y que no se las entreguen y el juez le exige a la ciudad que cumpla con la ley que otorga esas viviendas. Macri, ya ahí no le dice nada, directamente lo demanda al juez. Le demanda porque el juez le había confiscado el dinero con el cual estaban usando para esos inmuebles para que no lo usaran para otra situación y le mete un proceso al propio juez, cosa que no se vio nunca. En octubre del 2008 también con el juez Gallardo le ordena vaciarle el juzgado. O sea, las 400 demandas que tenía el juez contra la ciudad en el cual estaba actuando el juez contencioso administrativo Macri ordena en un acto sin precedentes, no hay jurisprudencia que lo recusen en todas las causas para que ese juez no actúe nunca más contra él. ¿Qué había hecho el juez? Había ordenado que pongan un médico en la Villa El Cartón porque se acababa de morir una nena, un bebé de cuatro meses que tenían orden de poner una sala médica y por último, en mayo del 2010, Macri ya ahí juega todo. ¿Qué hace? Directamente denuncia a cinco jueces contencioso administrativos de la ciudad que son los jueces Gallardo, Liberatori, Patricia López Vergara, Guillermo Scheibler y Guillermo Treisi. ¿Qué habían hecho estos jueces? Habían cuestionado la forma en la cual Macri estaba queriendo designar a quien iba a ocupar una de las vacantes del Tribunal Superior de la Ciudad. Tanto el vaciamiento del juzgado de Gallardo como estas denuncias a cinco jueces contencioso administrativo públicamente ante el Superior Tribunal son hechos sin precedentes. A esto sumémosle lo que él dice. No es nada casual que ahora diga que Néstor Kirchner le hizo el fallo a estos tres jueces y estos tres jueces son el mismo mamarracho que el juez de primera instancia. En fin. ¿Vos querés decir que Macri con los jueces no tiene mucha simpatía históricamente? Son comportamientos, a mi entender, no comunes de un ciudadano frente al Poder Judicial. Es un comportamiento prepotente. De un patrón de distancia. Eso, bueno. Algo así. Usamos, dijimos lo mismo cuando... Acá tenemos, para analizar esto que está pasando en la Ciudad de Buenos Aires, al ex jefe de gobierno de la ciudad, intelectual brillante. ¿Qué querés decir? Después, en el último bloque, si te portás bien, Jorge Tellerman, Jorge Jusen va a analizar qué significa tu apellido. Él, ya le hemos hablado. Él no lo necesita. Él sabe. Él sabe. Ya está. Él sabe. ¿Qué sabe? A ver, a ver, a ver. Tiene distintas acepciones. Coincidimos con Jorge que debe ser alfarero la más apropiada. Porque como Teller es plato o concavidad, o algo cóncavo, que puede ser un valle también. El hombre, o bien el hombre del valle, eso me gusta porque me dan una cosa campera, ¿sí? O el alfarero. Sabemos que los apellidos judíos, y hay un maravilloso chiste de cuño yuseimiano, que no va a ser contado porque es extenso. Por eso, tenemos la mayoría, salvo los que pertenecían a los sectores más aristocráticos, porque la judería también, aún en medio de los pogroms y antes de la diáspora tan fuerte que entre otras hacía la Argentina, Latinoamérica, tenía unas aristocracias y algunos apellidos.